Hola amigos, en este video vamos a ver algunos diseños que me enviaron algunos seguidores del canal para que yo los analizara acá a través del software Managal. Entonces aquí tengo tres antenitas, una es la antena JT para 20 metros. JT es un ave carroñera tipo tal vez un buitre o algo así. De acá de Sudamérica. Después tenemos una antenita donde está la María Maluca, que es una multibanda, que es pariente, en mi opinión, de la G5RB. Y después vamos a ver otro proyecto de antena UK Zamba para 20 y 40 metros. Veamos, Mario Navarro, un colega argentino de Lima Unión, me dice que hace muchos años un amigo de LU desarrolló una antena muy parecida a la Moxon para 20 metros. A pedido mío, dice, y la idea era que fuera pequeña, rindiera y funcionara a baja altura. Y solo le quedaron los planos, que son los que me muestra acá. Muy bien, una vez recibido los planos y revisados, podemos ver algunas cosas. Bueno, esta tiene forma de antena Yagi, naturalmente, monoanda. Y aquí no me cuadra que la adaptación de impedancia, este gamma match, esté en este sector donde no está la alimentación. Este gamma match tendría que estar a este lado, ¿no es cierto? Donde está la alimentación, porque ahí es donde queremos lograr el ajuste a los 50 ohms. Tampoco me cuadra mucho el hecho de que las dimensiones aquí, aparentemente, de ambos elementos sean los mismos. No tendría ningún efecto. Incrementar, agregar otro elemento en una torre, si no va a generar algún efecto multiplicativo. Entonces, se esperaría que este elemento sea más largo, ¿cierto? Que este. Y por lo tanto, el trasero sería el reflector, y este sería el irradiante. Después indica acá, que supongo yo que aquí hay un cable que va a formar parte del irradiante, hacia abajo, que va a estar colgando, y por eso tomaría la forma de un pájaro. Tampoco me cuadra mucho que dé la opción acá que sea una varilla de madera o un tubo de PVC, ya que si fuese varilla de madera, probablemente cuando llueve o hay mucha humedad, esto sería conductor, y yo supongo que más bien debiera ser un tubo de PVC o aislante. Como sea, yo hice el intento de simular esto y veamos que obtuve. Aquí está. Yo tuve que variar las dimensiones para lograr algún grado de ajuste. ¿Sí? Pero es básicamente eso. Entonces, si ustedes se fijan, este sería el irradiante, que mide 5.5, y aquí hay un reflector que mide 6.091 metros. Entonces, efectivamente, es más grande. Acá puse los elementos, 2 metros y medio prácticamente, 2 metros 40, 2 metros 40, 2 metros 40, y aquí se supone que hay un aislador que los mantiene unidos de esa manera. ¿Ok? Bueno, como sea, esto, si es para 20 metros, mide este irradiante 5.50 metros. Y con eso se logra reducir bastante el tamaño de la antena, ¿no? Porque si fuesen 20 metros, decíamos, esperaríamos que el irradiante total midiera alrededor de 10 metros para una antena de media onda. Y aquí tenemos 5 metros y medio, y los otros 4 y medio podrían estar justamente acá, en estos brazos. Son los que caen. Bueno, veamos, en 14.200, logré aquí un arrobe de 1.6, y logré, bueno, a la altura de 10 metros, logré este lóbulo, que es bastante interesante, ¿no? Bastante interesante. Entonces, la antena funciona, pero hay que tomar algunas precauciones. El elemento trasero es el irradiante, es más grande, y el elemento, perdón, es el reflector, y el elemento que está acá en el centro, aproximadamente, es el irradiante. Así que tenemos ahí una Yagi, que se comportaría de un modo bastante decente, y con una ganancia de 8.71. Así que, bien. Pero como les digo, hay que tomar algunas precauciones respecto a las dimensiones. Fíjense que también no hay ninguna alimentación, ¿ah? El Gamma Match que nos ofrecían acá. El Gamma Match, este, yo lo eliminé completamente. Lo eliminé. Muy bien, veamos el segundo proyecto. De Cuba, Chalí Eco 2, Quebec, Unión, Narciso. Dice, construí la antena María Maluca, que sería para 10, 12, 15, 17, 20 metros. Sería una antena de dos elementos, y baja, con línea abierta, similar a una G5RB, y me pregunta si la pudiéramos simular en Managal, y lograr también que trabajase en 30, 40 metros. Bueno, eso es bastante más complicado, porque implicaría agrandar la antena. Y ahí nos salimos totalmente de las dimensiones. Así como está planteada, hasta 20 metros, con el tamaño que tiene, digamos, podría ser. Pero ya que trabaje razonablemente en 30 y 40, ya es un desafío que transformaría mucho la antena. Entonces, en Internet hay varios diagramas de esta antena. Yo tomé el que, creo que este fue el que Mel me envió, y acá indica que trabajaría 14, 18, 21, 24, 28 metros. O sea, desde los 20, 20, 20 megahertz, 20 metros, 14 megahertz, hasta los 28 megahertz, que serían los 10 metros, aproximadamente. Bueno, aquí hay un par de cosas ya que no me gustan. Nuevamente tengo acá una situación en que, este es el irradiante, porque aquí está la alimentación, y aquí se ve que baja con una línea paralela, probablemente de 450 ohms, como indica acá. es un irradiante bastante corto, lo que está bien, porque solamente llega a 20 metros. No llega a 40 como la G5 RB Jr., por ejemplo. Ahora, lo que se esperaría es que este elemento de acá sea más largo, para que realmente aporte a la ganancia de esta mini G5 RB. ¿Ya? Entonces, eso no tiene sentido, que este elemento tenga estas dimensiones. Entonces, bueno, como sea, yo hice algunos cambios, e hice alguna simulación, algún ejercicio. Entonces, lo que yo hice fue tomar esta antena G5 RB Jr. y achicarla. Entonces, puse acá dos brazos de 3.75, que es lo que acá me están planteando, y puse una línea paralela. El largo de la línea paralela, veo que aquí hay como distintas alternativas. Bueno, este largo también es clave, ya que aquí es donde se produce la transformación, ¿cierto? Entonces, esto habría que ser bastante más preciso. Y yo la hice, de todas maneras, de 2 metros y medio, arbitrariamente, y puse acá un reflector de 8 metros. 8 metros de largo, y no de 5. Porque acá tengo 6, 7 metros y medio, entonces le haría un poquito más, 8 metros. Y, bueno, los resultados, la verdad, no fueron tan satisfactorios, porque, por ejemplo, si yo la probé en 14 metros, en 14.2, ¿sí? Y la corro, tengo una rueda de 5.5. Bueno, trabajable con un sintonizador, naturalmente. Después probemos en, en 18 MHz, ejemplo, 18-120, 23, también trabajable con, con un sintonizador de antena. Después me dice, 21 MHz, 15 metros, por ejemplo, ahí, 17, también trabajable. Después me dice, 24 metros, ahí, 12, y, ¿qué me queda? 28 MHz, 7. Entonces, bueno, aquí puede verse que las ROE son, elevadas, sí, pero, ya les digo, con sintonizador. Ahora, habría que trabajar más las dimensiones, pero, por algún motivo, el optimizador de Managal, no, no le, no le agrada a esta antena. No le agrada a esta antena, y la verdad que, eh, eh, no me ofreció muchas alternativas, ¿sabes? Habría que dedicarle más tiempo, para lograr una antena multibanda, como la que se quiere, de esta manera. Ahora, personalmente, yo me inclinaría más bien, por una antena, eh, con bobinas, porque me evitaría, totalmente, eh, con trampas, quiero decir, me evitaría totalmente, usar el cable de, de línea paralela, ¿cierto? Bueno, de hecho, a mí la G5RB, me gusta, pero no tanto, no tanto, porque siempre hay que retocar, con el sintonizador de antenas, ¿ya? Ahora, eh, y eso se traduce, naturalmente, en pérdidas. Pérdidas, porque la señal, viene con bastante roe, y, eh, en fin, hay harto, hay harto tema, ahí, para alargarnos, pero será en otra oportunidad. Entonces, ahí está mi opinión, acerca de esta antena, María Maluca. Es posible que hayan otros diseños, yo no lo sé, yo estoy probando este, en particular, pero ya les digo, con todos los cambios, que yo ahí les propongo. Por último, Hugo Rangel, me dice, de Brasil, me parece, ¿vos se podría, analizar esta antena? es posible mejorar el desempeño, pues sirve para, eh, eh, poco espacio disponible que él tiene, eso es lo que entiendo. Entonces, esta sería la antena UCA-ZAMBA, un proyecto para 20 y 40 metros. Entonces, esta antena lo que establece es un, es un dipolo, es un dipolo, al cual se le, bueno, originalmente aquí había un balón, yo se lo saqué, porque no tiene importancia para, para nosotros. Lo que establece es una bobina, y un cable aquí, que va a proporcionar alguna capacitancia, y por lo tanto, podríamos pensar que esto es una trampa. Una trampa para antenas, que va a cortar eléctricamente la antena, y vamos a poder trabajar, en este segmento, los 20 metros, y en este otro segmento completo, los 40 metros. ¿Ok? Esa es la idea. Efectivamente, si uno ve aquí, tenemos aproximadamente 4 metros 70, 4 metros 70, tenemos a 8, 9, 40, que más o menos es la media onda para, para 20 metros. Y la que estaría acortada, serían los 40. Entonces, yo hice algún cálculo sobre esto, que les muestro a continuación. Entonces, aquí está la antenita, puede verse ahí, que están los cables colgando, y aquí hay una bobina. Entonces, bueno, los elementos, este, el irradiante central, mide 9 metros 40, que yo tuve, yo modifique algunas medidas, ¿no? 9 metros 40, tengo aquí 8, 9, 40, esta está original, el largo completo aquí está original, y este largo de este cable, yo lo puse en 80 centímetros, aquí está en 30, entonces yo lo alargué bastante. Pero establece aquí, que aquí se hace el ajuste, y esto se acorta, o sea, larga, este cable que va acá. Y, ¿qué más? Después tengo acá, un metro de largo, después de la bobina, un metro que está acá, y la bobina, específicamente, yo la diseñé, con una inductancia, de 42.57. Ahora, él establece acá, que las bobinas, dice 40 espiras, en un pedazo de tubo, de 40 milímetros de diámetro, tubo de BDC, o, más o menos, con 8 centímetros, de compresión, cumplimiento. O como sea, yo hice el cálculo, con 42.57. Vamos entonces, a ver ahora, cómo funciona esto, en 20 metros, 14.150, está bien, a 12 metros de altura, lo corremos, 2.37, bastante razonable, bastante razonable, y, podemos ver acá, en 3D, ¿sí? Para 40 metros, claro, es una antena, que está relativamente baja, de altura, está solamente a 12 metros, y si, por ejemplo, la subiésemos a 18 metros, de altura, la rueda cae, y, y ya esto, empieza a tomar, un poquito más de forma, ¿sí? Pero, 40 metros, esta antena, específicamente, por ejemplo, a 6 metros, o a 7 metros de altura, vamos a ver que, termina irradiando, básicamente, hacia arriba. Lo interesante, es que funciona, ¿eh? Funciona, porque si ahora, nos vamos a 14.000, 14.150, o, o 14.2, me parece que es más, más usual, tenemos 1.89 de ROE, a 7 metros, y aquí debiéramos ver, un, un glóbulo bastante normal, ahí está, y si le damos, un poquito más de altura, por ejemplo, 10 metros, a esta antena, y, vamos a ver que ya, el glóbulo está muy interesante, así que, esa sería, la antena, UCA Zamba, ¿sí? que nos enviaron, desde Brasil, y ya se ve, la antena funciona, estos cablecitos, quedarían colgando, y tal vez, habría que trabajar, esta antena, cuando no haya mucho, mucho viento, tal vez, o, reemplazar estos cables, con algún, algo más sólido, también podría ser, ¿no? El caso es que funciona, excelente, antena UCA Zamba, muy bien amigos, tres diseños de antenitas, cumplido con los colegas, que me pidieron, las disculpas, porque me demoré, más de lo pensado, pero, he estado subiendo, muchos videos, me he estado haciendo el tiempo, pero aún así, tengo muchos, pedidos interesantes, que están ahí, en carpeta todavía, esperando, en la lista, en la lista de espera, saludos, desde, la Serena Chile, XQ2 Charly Wolf. ¡Gracias! ¡Gracias!